¿Pero qué se está tatuando ahora, Lesslie Show? Muchos seguidores hablan de la foto que habías puesto acerca de los Illuminati. ¿Qué respuesta tienes a eso? No sé. Sí, este es el ojo de la providencia, o también llamado el ojo que todo lo ve. Y es un símbolo que pertenecería al grupo selecto de los Illuminati. La nueva era. ¿Acaso con este tatuaje la colorada confirmaría ser parte de esta sociedad? Sí, el tatuaje se lo hizo hace unos días en manos de su favorito, Stefano Alcántara. Obvio, las críticas no se hicieron esperar. Samu, ¿qué opinas del tatuaje de Lesslie, símbolo Illuminati, que se acaba de hacer por su cumpleaños? Me decepcionó a esta chica. Pensé que todo lo que estaba logrando era por su esfuerzo. Lesslie, qué pena si de verdad eres Illuminati. Ya no quiero saber nada de ti. Me decepcionas. Es que muchos señalan que esta popularidad de la intérprete de la faldita se la debería a esta sociedad cerrada a la que pertenecen varios artistas internacionales, entre cantantes, políticos o cualquier personaje con poder y llegada a masas. Por ejemplo, uno de ellos es Bad Bunny. Es solo una respuesta. Estamos tan c*** que ya estamos comprando alma. Ya no la vendemos. Ahora me la venden, amigo. Que quiera dinero, que me vende la alma. Sí. Oye, ¿y eso qué significa? Es una monería que yo me inventé de la nueva religión, la nueva religión de los que son mis fanáticos y toda esa gente. Ya vieron cómo se ponen estos artistas cada vez que se les pregunta si son Illuminati, si ellos tartamudean o simplemente evaden la pregunta. O sea, no confirman ni niegan serlo. En Twitter están preguntando que expliques el triángulo de Prestige, Illuminati. No, para nada. Eso para mí es una figura geométrica. Se vendió la alma al diablo, Illuminati. María, bro, yo escucho eso. Yo ni conozco eso. ¿Por qué no puede ser? ¿Y por qué no puede ser Dios? Tiene que ser Dios. Pero ellos saben de eso más que uno. Yo no conozco ni los triángulos ni nada. Ellos dicen, uno sabe con uno con un triángulo atrás y ya uno de los Illuminati. Yo digo, pero es que yo ni sabía que el triángulo tenía que ver con eso. Pero bueno, de ser cierto, pues no existen pruebas que lo verifiquen. Leslie pertenecería a esa sociedad que según señalan, que para pertenecer brindas tu vida a cambio de dinero, fama y éxito. Es más, el tatuaje del ojo de la providencia no es la primera vez que se vería en Leslie. Si bien esta vez lo lleva plasmado en su piel, también se le ha visto en sus conciertos. Primera peruana en ser Illuminati. La fama y el dinero tienen un precio. Ojalá y no sea demasiado tarde al darte cuenta que haces mal, no necesitabas corrompirte. Si Perú te apoya, ¿para qué más? Pensé que esto solo ocurría en otros países del mundo, pero también en el Perú. Ahorita tienes todo lo material. Tendrás mucha fama, por supuesto. A partir de ahora ya no serás libre. Qué pena, espera algún día cuando tomes conciencia, no sea demasiado tarde. ¿Lesslie se estará marqueteando con los Illuminati? Este es como medio así. Es fuerte y qué miedo a la vez, ¿no? La gente en su casa no sé si exactamente sabe lo que es. Tú tienes ahí la descripción de los Illuminati. No, lo que pasa es que me bajé el origen. Es muy larga, pero es como... Es una sociedad secreta que se dice que maneja el orden mundial. O sea, en base a la moneda, al poder, entre conocidos... Dominan el mundo, en otras palabras. Que llega a ti y te entrega el poder a cambio de tu talento y tu alma. Pero no es a cualquier persona. Tu alma, tu alma se la lleva el diablo. A ellos mismos, los líderes de esta secta secreta, de este grupo secreto, eligen, ya sean políticos, ya sean artistas que mueven realmente demasiada masa. Hay a 3, 4, 5, 20 millones y todo ello. ¿Y ustedes te han llamado a ti, Claudito? Obviamente, dentro del acuerdo. No. ¿Han llamado a ti también? Cuidado. Me ha llamado mi hija ahorita. Ahorita me ha llamado mi hija. ¿Te llamas Cuiper? Dentro del acuerdo es de que... Bueno, definitivamente ellos no pueden decir que sí pertenecen a esta secta, ¿no? Oye, pero... A ver, yo quiero ser como un poquito abogada del diablo. O sea, ¿es verdad esto de esta secta? ¿Más qué te pasa, Kumar? Más dice... No, es que quiero... A ver, es que he recibido muchos mensajes. La gente dice, oye, déjate, están hablando de tonterías. Otra gente sí cree en este tema de los Illuminati. ¿Tú crees? Yo no creo. Yo creo en Dios nomás. Más nadie. Oye, chócala. Yo también. Fui, te. En el reto fuiste. Y prefiero ni siquiera pensar en esto, ¿no? Porque la verdad me... No te hagan la tensa. No te hagan la tensa. Lo que pasa es que en el mundo en general, y sobre todo en el medio del espectáculo, normalmente siempre se suele hablar de los Illuminati porque los artistas de la nada están como hablando yo contigo ahorita y de repente se hacen así. Y claro, oye, pero Lesslie Shaw vuelve a estar en la boca de todos porque ya anteriormente también ella ha sido, bueno, tocada por el mismo tema. Ahora, yo decía, ¿por qué la vuelven a relacionar con los Illuminati? Ahora me doy cuenta que se ha hecho el tatuaje. No la molestes, no la molestes. Bueno, pero talentosísima, talentosísima. Sí, claro. Ahora sí, les quiero contar algo porque ha causado sensación. ¡Sensado! Oye, parezco...